Hey, que rollo pues espero que estén bastante bien, bueno, como vieron en el título, esta vez les voy a hablar sobre la modificación del celular explicándoles por qué se puede y por qué altera, ya que muchas personas no entienden yo al momento de actualizar el celular, mis opciones que tenía alteraron mi teléfono y aparte de todo eso, pues le dieron un poquito más, bueno, un poquito más de rendimiento que hizo alterar el táctil, que viene siendo sensibilidad en el juego pero bueno, a partir de todo eso, recordemos que el Huawei tiene el Karim, bueno, el Kirim, confundí y el Android tiene el Snapdragon, eso es diferente procesador, que viene siendo la velocidad del teléfono el Kirim se puede mejorar, se puede modificar, se puede aumentar, igual se puede desbastar el Snapdragon no, cuando tú quieres cambiar un Android o viene siendo la RAM no se puede es algo imposible, la RAM siempre se va a mantener un buen dispositivo para poder jugar Free Fire con una buena capacidad es tener una resolución, tener un buen procesador eso es lo más importante la resolución, eso es para que no se tatore y tengas los máximos rendimientos en FPS yo considero el Huawei como una de las mejores resoluciones ¿por qué? porque sus pantallas vienen en Full HD tienes que darte en cuenta al momento de comprar eso, o al momento de indagar por eso los ZTE, los Lanix, no son compatibles para los juegos y que vayan tan bien, porque son procesadores muy bajos y aparte de todo eso, no tienen una resolución buena eso es lo más importante al momento de tú entrar a una opción interna le vas cambiando algo, todo eso instruye el celular que hace que alteres funciones de él como el DPI, como ampliación de pantalla todos tienen una función única y una función que hace que el celular sea de otra manera pero bueno, si ustedes quieren cambiar porque tienen la duda de que si yo lo llevé a un lugar para que le cambien o me lo pongan rot, no, no necesariamente tampoco se tiene que desarmar para cambiar las piezas eso es imposible porque las piezas que tiene la tarjeta madre no es compatible con otras eso tiene que tener una forma al menos que sean chinos y sean muy súper inteligentes y pueden lograr eso pero por el momento nadie puede hacer eso si fuera así, yo tuviera una pantalla de iPhone X y tuviera una tarjeta madre de Huawei combinaría, sería la mejor opción porque voy a tener un táctil bien y voy a tener procesador de Huawei para poder aumentar el para poder aumentar el DPI como viene a ser la sensibilidad y a cambiar algunas opciones si fuera eso, yo ya lo hubiera hecho pero bueno gente, eso fue todo lo que les quería comentar realmente, de todos los videos que estoy subiendo realmente, de muchos realmente es verdad para qué mentirles si todo esto cambia si no hiciera nada o no tuviera ningún efecto el celular o nosotros que nos referimos al juego no subiría nada así que bueno gente me despido espero no me bloqueen el video me lo pongan inapropiado si no me voy a poner chippy hasta la próxima bye